¿Qué es el país al cual usted llama? En el caso venezolano usted llama por WhatsApp y eso se entrecorta todo y reconectando, en cambio usted puede llamar a Colombia y a otros 19 países completamente gratis, pero además puede enviar dinero, puede recargar saldos celulares sin comisión y encima obtiene una tarjeta de débito Visa con cash back. Usted está aquí en los Estados Unidos, en el caso de mis hermanos venezolanos, estamos esperando el TPS, no me ha llegado el Social Security y usted necesita tener una tarjeta, pero en el banco me piden el Social Security, usted puede tener una tarjeta de débito Mayority. Entre en la aplicación, llena su dato y le va a preguntar su número de Social Security, no lo tiene, no importa, usted pone el número del Tax ID Number que es con lo que usted paga los impuestos, pues si usted está aquí tiene que pagar impuestos. Bueno, con el Tax ID Number usted tiene la tarjeta de débito y ya está bancarizado y hay una cantidad de cosas que usted no puede hacer si no tiene tarjeta de débito, entonces él va a tener una tarjeta de débito Visa. Se da cuenta que Mayority es una plataforma que va más allá de llamar, que puede llamar, más allá de enviar dinero, que puede enviar dinero y más allá de obtener una tarjeta de débito, que la aceptan en 55 mil cajeros, porque es válida en varios países del mundo. No lo piense más, con ese código QR que aparece en pantalla, descargue la aplicación de Mayority y ahorre, envíe y hable con Mayority. Banca móvil, todo en uno para latinos. Maravilla Mayority. Así es. Ya tenemos a Celia Mendoza, vamos a hacer contacto con nuestra colega y amiga Celia Mendoza en nuestro servicio informativo de la Voz de América, ella está allí con la corte de background, la tiene allí y allí se genera noticia mi querida Catuana. Y así es, una nueva audiencia contra el expresidente Donald Trump, entiendo que esto es por el caso civil, pero que sea Celia la que nos explique. Hola Celia. Bienvenida Celia. Muy buenos días para ustedes dos, así es. Se trata del caso civil que presentó el expresidente de los Estados Unidos, pidiendo específicamente que se asigne un supervisor que pueda revisar los documentos que fueron removidos el 8 de agosto del 2022 de su residencia. Este lo está manejando la juez Aileen Cannon. Hace ya por lo menos unos 35 minutos inició la sesión donde se espera que se escuchen los argumentos. El equipo legal del expresidente llegó pasadas las 12 del mediodía, entraron cuatro de sus abogados y luego empezaron a llegar los miembros del Departamento de Justicia. ¿Qué se espera durante esta sesión? Después de que se presentara un argumento de 36 páginas, fueron 36 páginas en las que el Departamento de Justicia aseguraba específicamente que no existía la posibilidad o el deseo de que se imponga este supervisor, ya que los documentos que fueron removidos no son de propiedad del expresidente y no habría este privilegio de abogado o cliente. Al mismo tiempo, han dado a conocer detalles importantes acerca de cuál es la situación en la investigación en términos de la opción de justicia, de la posibilidad de que se hayan movido los documentos del lugar de almacenamiento y se entregó información novedosa, ya que hasta ahora solo sabíamos qué llevó a que se diera la orden de búsqueda. En este caso, ellos revelaron que el FBI encontró 33 cajas con más de 100 documentos clasificados y también revelaron una imagen, una fotografía de los documentos que fueron hallados en la residencia y en específico en la oficina del expresidente de los Estados Unidos. Ahora, el equipo legal del expresidente presentó su respuesta durante la jornada de este miércoles y en esta respuesta en específico hablaban acerca de que se debería esperar, y por lo menos el Archivo Nacional refiriéndose al principio de año cuando se regresaron 15 cajas, de que hubiera material que fuera de privilegio ejecutivo, indicando que es por eso que él lo debe tener y que se los deben regresar y que necesitan este supervisor. Pero al mismo tiempo estaba pidiendo algo importante en este caso en particular, y es que les den más documentos. La semana pasada se dio la orden que permitió que se diera la orden de búsqueda, ellos están diciendo que quieren toda esa información, a pesar de que el caso continúa, de que todavía no se han presentado ningún tipo de cargo criminal, y ellos quieren entonces que se entregue esta información. Y es algo que se va a debatir durante esa hora aquí en la Corte del Distrito Sur de la Florida, en la división de West Palm Beach. Y esto es parte paralelo al caso criminal que todavía no ha presentado cargos, pero que avanza en esta disputa. El Departamento de Justicia no quiere que esto suceda, pero dijo que si la jueza, que ya el sábado dijo que tenía esta posibilidad, esta intención posiblemente de hacerlo, dijo que si esto llegaba a suceder, les debería dar una línea muy específica de tiempo. Para el 7 de septiembre, entregar la lista de candidatos que tendrían que tener una verificación de seguridad nacional muy alta. Al mismo tiempo, una limitación de tiempos para no obstruir y demorar la investigación que tiene un gran jurado. Y otra parte fundamental es cuál sería el alcance que tendría este supervisor especial, que sería asignado dentro de este parámetro, si la jueza decide que así se va a hacer. ¿Y esa decisión se pudiera conocer este mismo día, Celia? ¿O se va a tomar algún tiempo más la jueza? Es muy posible que lo pueda conocer hoy mismo después de los dos documentos que fueron entregados. Sabemos que el primer documento de 36 páginas se entregó el martes durante casi a la medianoche. El segundo, ayer a las 8 de la noche. Y esto obviamente le ha permitido a la jueza tener un bagaje más interesante. Ahora, hay que recordar que también se presentaron documentos adicionales. Uno de ellos fue un grupo de ex trabajadores del Departamento de Justicia, personas influenciales en las leyes constitucionales del país, quienes presentaron un documento que se llama AMICAS, es decir, un documento legal de amigos, el cual ha sido tomado como algo muy político, pero en el que se dice que esto sería importante que no se diera, porque podría llevar a una situación complicada en la que un caso civil podría entorpecer una investigación criminal que adelanta al Departamento de Justicia. Y esto obviamente podrá jugar en la Corte. Así que la jueza Eileen Cannon, que fue de hecho asignada a su posición durante el término del expresidente Donald Trump, es la que ahora tendrá esta decisión posible en esta Corte. Y obviamente esto se da en paralelo al resto de lo que sigue. Porque hay que insistir, todavía no hay cargos criminales, pero definitivamente el Departamento de Justicia con estas 36 páginas ha mostrado lo que ellos aseguran podría ser una posible obstrucción de justicia, podría ser evidencia de que algunos de los abogados del expresidente mintieron al decir que no había más documentos el 3 de junio cuando entregaron algunas cajas. También le da un rechazo a esta narrativa de que ellos habían colaborado diciendo que sí, les permitieron entrar, pero no, los dejaron revisar todos los documentos. Y esto obviamente también ha generado la reacción de Donald Trump en sus redes sociales, en Street Social, donde ha remetido contra el FBI y los ha acusado de tratar de hacerlo ver mal al colocar esta fotografía que fue evidenciada, que obviamente es parte de la evidencia recolectada y donde se muestran algunas de las siglas de las clasificaciones de documentos que habrían allí, entre ellos recursos humanos, es decir, personas de la inteligencia estadounidense, y al mismo tiempo otra de las siglas que se reconoce en estos documentos sería de material que es recolectada en la inteligencia utilizada por satélites. Ahora bien, no hay ninguna interpretación que diera cuenta que esto podría ser un recurso de la defensa del presidente Trump para retrasar el proceso, porque cuando se hacen este tipo de incautaciones, ya todos sabemos, se hace una lista que firman las partes, los abogados de la persona que está siendo investigada y los investigadores, de esto es lo que me estoy llevando, esta es la lista. Pareciera que esto es como para retrasar el caso. Los expertos legales aseguran que podría ser la estrategia que tiene el equipo legal del expresidente. Sabemos que él es un hombre que es muy habilidoso con las litigios, tiene un gran número de demandas a lo largo de su vida, no solamente en Nueva York, con sus negocios antes de ser presidente, pero inclusive desde que empezó a ser presidente de los Estados Unidos. Y esta podría ser una de las estrategias. Hay diferentes versiones, hay diferentes movimientos políticos y visiones que han dicho que podría ser algo inteligente, que podría retrasar, que podría evitar que el Departamento de Justicia avance. Hay otros que aseguran que esto simplemente estaría siendo más negativo para él porque estaría revelando o obligando al Departamento de Justicia o dándole oportunidades de que revele información que usualmente sería absolutamente sellada, ya que lo que se ha revelado no se hizo en una conferencia de prensa, no se hizo durante ningún tipo de evento en el que el Departamento de Justicia está tratando de llamar a los medios. Se hizo en el marco de una corte por una petición que fue motivada directamente por una moción legal presentada por el expresidente. Así que esto es una balanza de dos filos en el que podría ser una estrategia positiva si él quiere también darle más nombre, más apoyo a él, porque lo hemos visto. Por ejemplo, esta persona que estaba aquí es uno de estos manifestantes que apoyan al expresidente y vienen a protestar. Muy pocos en esta zona, ya que estamos al lado de una corte federal, pero quienes siguen muy pendientes de él. Y otro que podría llevar a que personas que son independientes y unos republicanos más moderados simplemente sientan que la evidencia que se ha producido es mucho más complicada. Un poco desinformado, tomando en cuenta que no sabe que eres voz de América y que estás trabajando para varias afiliadas, pero igual a CNN le llegará el mensaje. Muchísimas gracias, Celia. Gracias, Celia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, Celia Mendoza. Yo le voy a decir una cosa y quise decirlo después que desapareciera Celia de pantalla porque asumimos la responsabilidad o particularmente asumo la responsabilidad de lo que voy a decir. Cuando un líder tiene seguidores, el caudillismo aquí en Estados Unidos no sabía que estaba funcionando, está empezando a funcionar también. Cuando un líder tiene seguidores y no lo sabe manejar, es mejor que no se llame líder. Yo no veo ninguna diferencia. Bueno, hay una pequeña diferencia entre este señor con el cartel que dice fake news que de alguna manera perturba la información y los tipos chavistas que en Venezuela se ponían alrededor de una reportera y le gritaban, ¡Digan la verdad! ¡Digan la verdad! De cualquier forma, con una cosa o con otra, perturban la información. Y eso mismo pasó a esos mismos seguidores que usted dice así, ¡Digan la verdad! Aquí también, pero en Mar-a-Lago, el día que ocurrió el allanamiento, sí estaban diversas cadenas locales aquí presenciales. Entonces, no me vengan con estupideces, pero eso son conductas para nosotros los venezolanos. A lo mejor desde otro ángulo, a otra persona la ve, conductas radicales, conductas extremistas. Para nosotros es una conducta chavista. Así de sucia. ¡Chavista! Como es una conducta chavista, y ahora sí lo voy a leer. Y, Yandri, si tienes por ahí arriba el, 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 ¿cómo se llama? ¿El mensaje? No, el gráfico. Ya lo voy a leer para ustedes. Aquí está. Dice el grupo Cazadores de Feinio. Saludos, amigos de EBTB. Les escribe fulano de tal de la organización no gubernamental Cazadores de Feinio. Estamos haciendo seguimiento a lo que está ocurriendo con las encuestas publicadas por EBTB, al menos desde el 24 de agosto pasado. Un grupo organizado por tuiteros oficialistas que conocemos por impulsar las llamadas, coordinadas tendencias de Alex Saad, están volteando a favor del oficialismo las encuestas que ustedes hacen. Eso es manipulación de los resultados con el objeto de desinformar, pero no representa a la cibercomunidad de lo que Twitter piensa. Todo esto lo podemos, lo podemos probar de forma numérica. Ahí tienen ustedes, ahí están. Ellos voltean lo que la gente, lo que la gente, lo que ustedes están votando en nuestra encuesta. Para después capturarla y lo saca el imberbe de Llanes, que no tiene conocimientos de comunicación, él es actor, yo también, pero tengo conocimientos de comunicación, él viene de Petare, entonces tiene un resentimiento, yo vengo de Caricuado y no vengo resentido, para que Mesutí, que es un aprovechado, es un franeliado de la revolución, con billetes adquiridos en estos añitos, lo pongan en pantalla. Gracias a los amigos de Cazadores de Fake News por alertarnos a mí. Nosotros igual las sacamos, ahí están los resultados. Ah, que los voltearon, ah bueno, los voltearon, los voltearon y los muestran ellos. Por cierto, ¿cómo va la encuesta nuestra hoy? A ver, si la tenemos ahí a mano, si no te puse a París, porque a lo mejor estaba con la computadora buscando otra cosa y te pusimos a París, para ver cómo anda la encuestica del día de hoy que estábamos preguntando. Ahí está, Estados Unidos quiere trabajar con Colombia para una salida pacífica en Venezuela. ¿Petro lo hará? 8.4%. ¿No reconocerá Guaidó? Estados Unidos no reconocerá Guaidó, 19.3%. ¿Todo seguirá igual? 39.8%. ¿Petro dirá que no? 32.5%. Bueno, mis queridos amigos, nos quedan dos minutos de programa. ¡Dios mío! ¿Dónde estoy? Por Dios, y ya yo les hablé de Latin Pro Insure, no les he hablado de Latin Pro Insure, eso es imperdonable, porque usted que vive aquí en los Estados Unidos tiene que estar asegurado, y nosotros en Latin Pro Insure tenemos seguro comercial, tenemos seguro de auto, tenemos seguro de vida, tenemos seguro complementario. Usted llame a los teléfonos que aparecen en pantalla, o véngase aquí mismo al 2500 Northwest de la 79 Avenida Suite Nº 100, me lo aprendí, lo dije sin leer, Suite Nº 100, aquí cerca de EBTV está la oficina de Latin Pro Insure. Ahí hay un grupo de profesionales plenamente capacitados para atenderle, para que usted tenga clarito cómo va a ser con el tema de su seguro. Le podemos presentar un plan de seguro que se adapte a usted. Cuando digo se adapte a usted, no es solamente se adapta a sus necesidades, que sí lo hacemos, también a su presupuesto. Por eso les decimos, usted tiene que confiar en Latin Pro Insure, que es loyalty sin miedo al éxito. Latin Pro Insure. Ya les hablé de Gerabuz, ya les hablé de Aguacate, ya les hablé de Justy Language y ya les hablé de Gran Pollo. Estamos listos, ya no le debemos a ninguno de nuestros amabilísimos clientes. Gerabuz, ¿han no les hablado a Gerabuz? Ah, es que yo hice un Gerabuz para nuestras redes. Mire, por ahí hay una cosa de que en Europa acaban de aprobar Moderna y Pfizer como vacuna complementaria para la Omicron, pero usted tiene que reforzar su sistema inmunológico. Aquí está, Gerabuz, calcio, fósforo, vitamina C y D y equinácea purpúrea. ¿Qué es la equinácea purpúrea? Se los voy a preguntar en la próxima clase. Es una planta medicinal nacida en Norteamérica que inhibe la generación de infecciones respiratorias. Así que usted no va a tonudar como ese señor que aparece en pantalla. Gerabuz tiene 500 miligramos de equinácea purpúrea. Usted va a proteger su sistema inmunológico, va a potenciar los lifoncitos T, que son los que producen los anticuerpos, los glóbulos blancos, y usted se va a sentir realmente protegido. Gerabuz y bye bye virus con Gerabuz. Mira Gerabuz ahí. Y bueno, bye bye nosotros. Nos vamos, hasta mañana. Queridos amigos, siempre es un placer o no trabajar para ustedes. Que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren. Hasta mañana. Este programa es una presentación de Pollo te espera con sabor a Venezuela. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Los Roques Gourmet, donde la comida también es tradición. Metro Baitimóvil y su tienda en el Doral. ¡Gracias! ¡Gracias!